hola chicas el día de hoy les traigo un blog un poquito diferente ya he recibido mi término para ir al médico y estamos en camino me queda a una hora de mi ciudad así que vamos a más conducir hasta bueno pues una hora más o menos sigo grabando entonces cuando lleguemos porque mi esposo no le gusta que se grabe cuando se estaba conduciendo los alemanes un poquito con eso pero yo tenía que hacer algo porque antes de salir de la casa no pude grabar nada lo hice muy rápido ya ustedes saben entonces vamos a llegar y mis amores ya llegamos este es el edificio por decirles que yo no dormí en el auto yo pensaba grabar un poquito de cuando estábamos conduciendo y yo me dormí porque vaya a ser durmido a las 3 de la mañana estaba estaba estoy muy muy cansada porque llegué media hora antes de mi cita y resulta que me dijeron en la carta que no llegara antes sino que llegara justamente a la hora para que yo no tuviera que esperar y nada ahora ya vamos a entrar para la consulta y si no puedo grabar dentro no grabo y grabo entonces luego cuando termine no sé las reglas que tengan en la consulta voy a tratar claro de grabar algo así que ustedes saben siempre escondidita pero si no puedo grabo entonces cuando termine les digo lo que me dijeron y 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 ahora no vamos directo para la casa porque no quiero dejar a mi hijo mayor que está con los niños mucho tiempo solo, así es que les cuento en la casa lo que me han dicho Ay miren vamos a aprovechar para mostrarles un poquito entonces aquí de esta ciudad ¿Está bien? No, está bien Es una de las que en la habitación no? Sí, sí, claro Y como tú dices, es como la habitación de los niños Sí Mis amores, vamos a hacer hoy una pequeña pausa antes de llegar a la casa a comer algo porque yo salí de la casa sin comer nada porque el termin, luego la cita, era a las 3 de la tarde y pues salimos a las 2 y no había comido, simplemente desayunado y teníamos un hambre Así es que vamos a comer al mijito y luego cuando llegue a la casa les voy a contar lo que me dijo la doctora Y esta es mi comidita mis amores, carnita con ensalada Y la de mi esposo por igual Y nos estamos muriendo de hambre, así que vamos a comer Y ya mis amores, ya he vuelto a casita y antes de pues que se me despierte Alex que lo encontré durmiendo voy a contarles rapidito como fue la consulta de la doctora y que fue lo que me dijo Bien, ella me dijo que, bueno me midió, verdad, me midió, me empezó mi historial clínico también, pues tuve que decirle todo el tipo de operaciones que yo haya tenido anteriormente mi salud, pues le expliqué que yo tengo presión alta, que tomo medicamentos para ello, etc, etc Entonces, en base a todo eso, ella me dijo lo siguiente Lo primero, yo tengo un tipo de cuerpo tipo de cuerpo, pues manzana, vamos a decir actualmente donde yo acumulo la mayor cantidad de grasa corporal en la zona abdominal en la zona tanto delantera de la barriga y también de la espalda En ese tipo de cuerpo es sumamente peligroso estar en sobrepeso porque la grasa abdominal que se acumula es la más peligrosa para la salud en cuanto a problemas cardíacos y a problemas respiratorios Si yo tuviera el mismo peso, 78 kilos que peso actualmente pero tuviera un cuerpo tipo pera que almacenaría toda esa grasa pues en la parte de las caderas y las nalgas el problema no sería tan grave en cuanto a salud Por lo tanto, en esa situación, yo tengo obligatoriamente que bajar a no más de 65 kilos, me dijo para que la operación tenga éxito y una cirugía pues de una abdomenoplastia en este caso no sería exitosa ni en cuanto a la estética porque no puedo conseguir eliminar toda la grasa que todavía hay también piel pero también grasa actualmente en estos momentos para que dé un aspecto estético bonito comparándolo con lo que son mis caderas que son pues simétricas mis caderas, lo que en cuanto a caderas y a glúteos estoy perfecta, me dijo en cuanto a las medidas tengo 90, 93 centímetros de cadera lo que significa que es una medida exacta en cuanto a busto también me dijo que tengo la medida exacta tengo 95 de busto así es que tengo una medida pues acorde normal el problema entonces está en la parte central que tengo 92 centímetros en el área de cintura lo adecuado sería entonces para lograr una simetría sería llevarla a 65 me dijo entonces en este caso yo no debería de tener más de 75 centímetros de cintura a la hora de operarme por lo tanto tengo que seguir perdiendo peso tengo que seguir bajando esa grasa abdominal que aún me queda si me dijo que estaba sumamente asombrada de que yo en tan poco tiempo haya logrado bajar tantos kilos relativamente pues al peso que tenía después a los primeros días del postparto que como ya les comenté a quien no lo haya visto no lo sepa pues se lo repito yo tenía 92 kilos a la hora del postparto actualmente tengo 78 lo que significa que en todo el proceso de este año mi bebida tiene un añito del año que di a luz pues ya yo he perdido en total 14 kilos sin embargo todavía no es suficiente pues para hacerme la operación bien tengo que bajar a no menos de 65 kilos me dijo lo ideal serían 60 me dijo pero yo peleé con ella yo le dije no 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 yo quiero solamente 70 y ella me dijo no 60 así es que llegamos a un acuerdo entre las dos partes y me lo dejo en 65 porque porque yo no me quiero poner sumamente flaquita no yo fui toda mi vida durante toda mi vida muy muy delgada y no quiero volver a ser delgada porque no me sentía contenta conmigo misma no me sentía feliz siendo tan delgadita por lo tanto yo no quiero volver a ser tan delgadita aunque yo sé y entiendo que por razones de mi salud no estamos hablando de estética ni que se vea ni que se yo cuanto no en cuanto a mi salud por los problemas pues de presión alta etcétera etcétera lo ideal es que yo elimine esa grasa pues en la parte central de mi cuerpo que es donde yo la acumulo entonces en que quedamos bien ella me dijo que tengo que llevar los 65 kilos lo que significa que me faltan otros 13 kilos por perder además también me dijo que después que yo pierda ese peso tengo que sostener ese peso por seis meses consecutivos si logro eso automáticamente me da otra cita y me pone fecha de operación así es que el plan será la operación será o estará planeada si yo cumplo con todo lo que me ha dicho bajar los 13 kilos que aún me queda y sostener ese peso durante seis meses consecutivos entonces la operación será para finales del verano próximo del verano del año que viene para el verano del año que viene primavera más o menos estaría yo prácticamente pues ya quizás dentro de la meta pero me dijo que en el verano a ella no le gusta operar barriga porque hay que llevar una faja puesta por tres meses me dijo claramente y no va a ser bueno para mí que en verano yo ande con esa faja puesta así es que lo mejore hacerlo para el otoño que es un clima un poquito más fresco y no voy a tener problema ni en cuanto a cicatrización ni nada de eso entonces bien así es la cosa para el otoño del año que viene será entonces la operación y yo claro por supuesto que voy a lograr esa meta sin problema ninguno yo creo que está antes pero no importa me gustó mucho 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 pues la asesoría que me dio la doctora una persona muy profesional ella tiene ya 13 años siendo cirujana y también es la directora en jefe de la clínica de cirugía de Stuttgart y es una persona que tanto en lo que me dijo y como trabaja pues sabe muy bien lo que hace cualquier otro cirujano o cualquiera me hubiera dicho el siguiente pero hay punto para cobrarme el dinero pero no ella me dijo claramente primero el resultado no va a ser bonito y a mi me interesa que el resultado sea óptimo segundo tu salud puede correr peligro si te opero en esas condiciones porque al tu tener presión alta tener problemas de diabetes etc. etc. puede pasar algo en la operación y no quiero tampoco que le pase algo tú tienes niños y eso entonces lo adecuado es hacer la operación en las mejores condiciones tanto para que se vea estéticamente acorde y lograr pues una figura pues estéticamente bien formada y también en el sentido pues de mi salud que todo también salga exactamente y perfecto durante la operación y en el postoperatorio también bien era lo que yo les quería decir así es que este blog sobre la la mi cirugía de la barriga se va a quedar hasta aquí hasta pues nuevo aviso cuando yo más o menos logre mi meta y vamos a seguir entonces en lo siguiente en el canal pues hablando todo lo que tiene que ver con mi peso para que vean paso a paso como yo voy a ir logrando esta meta de bajar tantos tantos kilos van a ser en total casi unos 30 kilos en total que voy a perder en todo el proceso y pues por supuesto que quiero que me acompañen ustedes con este proceso que no es nada fácil quien haya perdido por lo menos 5 o 10 kilos sabe que no es nada fácil pero ya estoy a la mitad del camino así es que la otra mitad no me será tan difícil pero tampoco es tan fácil bien mis amores hasta aquí entonces les dejo el blog que era lo que quería entonces comentarlo y espero que les haya gustado el video cualquier cosa que me quieran preguntar lo dejan de ver en los comentarios me pueden también comentar que opinan ustedes sobre esta decisión de la doctora de esperar el tiempo prudente o si en sus países por ejemplo los doctores le ponen peros en cuanto a lo que es la salud de ustedes o en cuanto al peso que la persona tenga o lo operan sin más ni más me gustaría saber que opinan ustedes sobre este tema bien mis amores ya será pues hasta la próxima bye